Hola amigos de Farandula Chéveres, soy Alex Prezi, yo hoy me encuentro en el London Pub con la bellísima Santi antes de su presentación. Oye, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, muy emocionada, muy motivada por todos los proyectos que vienen y pues por esta presentación que viene. Oye, cuéntanos, ¿qué fue lo que te motivó para lanzarte como cantautora? Bueno, pues en mi familia hay mucha gente que canta, mucha gente que toca instrumentos, yo he crecido con eso, entonces pues eso es mi principal motor, ¿no? Pero también una artista que me ha marcado mucho es Adele, que desde que ella pues empezó a pegar, yo vi un concierto de ella y la verdad que me motivó mucho y fue cuando yo dije, bueno, pues esto de verdad me gusta y sí me gustaría hacerlo y fue cuando empecé yo a practicar y así. Oye, ¿y de las canciones que interpretarás hoy, cuál es la que más te gusta y la que te marca como artista? Pues la verdad a mí todas mis canciones me gustan mucho, obviamente, pero sí tengo dos favoritas, una se llama Pregunto y la otra se llama Contigo y en ti. Pregunto me gusta mucho porque habla sobre los jóvenes que pues ahorita estamos descubriendo el amor, estamos por descubrirlo y pues eso se me hace muy padre. Y también Contigo y en ti es una canción que pues es de mis papás porque es de amor, es muy bonita, transmite mucho. Bueno, yo en plataformas digitales tengo música en Spotify, tengo música en YouTube, en Apple Music, en iTunes y en pues en varias más. Mi música contiene varios géneros, tiene cumbias, tiene baladas románticas, tiene pop latino y tiene, pues tiene mucha variedad, ¿no? Bueno, yo quise hacer variedad porque me gustaría llegar a diferente gente, diferentes gustos, no nomás abarcar un género pues. Obviamente en el futuro yo creo que sí voy a abarcar un poquito más un género para hacer un disco o algo que venga en el futuro. Pero ahorita como voy empezando me gustó la idea de empezar con varios géneros para llegar a diferente tipo de personas. Bueno, muchas gracias y también los invito yo a que me escuchen, que me sigan en todas mis redes sociales. En todas mis redes sociales estoy como Santi Lo Music y pues que estén pendientes de todos los proyectos que vienen en puerta, que seguro van a estar padres. Espero les gusten y escuchen pues mi música en especial, si quieren, la que está en promoción, la que más ha impactado, que es El Amor es Ciego. Muchas gracias. Gracias a ti. No olviden seguir a Farando La Chévere en todas sus redes sociales.